¿Qué tal? ¿Qué tal? De vuelta con vosotros desde el club de Gorte y Habaneras. Hoy quería seguir la serie de vídeos sobre el pad y quería hablar un poco del concepto, qué es lo que entendemos por ritmo y tempo, porque son dos conceptos muy importantes a la hora de patear y es justo un buen ritmo, dos tempos iguales en la subida y la bajada, que nos van a ayudar a la hora de controlar la distancia y de las cuatro destrezas que hemos identificado, el control de la distancia es la más importante. Entonces, ¿el ritmo qué es? El ritmo es el ratio entre el balanceo de un lado y otro de algo. En nuestro caso, obviamente, el pad y nuestros brazos. Y lo que fija el ritmo no es la longitud de la subida y la bajada, sino la longitud del palo en sí. Entonces, si subo, este tiene su ritmo. Si subo menos, tiene el mismo ritmo, el mismo ratio entre la subida y la bajada. Entonces, si subo aquí, ¿vale? En el punto más bajo tiene más velocidad que si subo hasta aquí. Pero tiene el mismo ritmo, tiene el mismo ratio entre la subida y la bajada. Y eso es muy importante entender. Porque, y para nosotros, en nuestro contexto, ¿qué es lo que supone? Supone que, por ejemplo, si separo este brazo, tengo esta mano a la misma altura que el hombro izquierdo y tengo esta aquí. Es una pregunta que hago muchas veces a los alumnos. Es, ¿cuál de mis dos manos va a chocar con su respectiva cadera primero? Y claro, todos dicen, pues esta, la derecha, porque está más cerca. Pero, si no hago nada, si no intervengo, no intervengo, las dos manos deberían chocar con su respectiva cadera a la vez. Porque, como he comentado, lo que fija el ritmo no es la distancia, no es el recorrido de la cabeza del palo, sino la longitud. Como tengo los brazos prácticamente de la misma longitud, puedo poner una mano aquí, a la altura de la cabeza, y otra, le he separado quizás 20 grados de mi muslo derecho. Entonces, los dos deberían chocar a la vez, a la vez. Entonces, para nosotros, nuestro contexto aquí en el patting grain, ¿cómo podemos aplicar eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo un pat de un metro, un metro y medio, y subo hasta aquí, la cabeza del palo debería tardar exactamente el mismo tiempo, mismo tiempo, en volver a la bola que si tengo un pat de ocho metros. Si dejo que la cabeza del palo baje por su propio peso y no intervengo, el tiempo que necesita la cabeza del palo en volver a la bola, debería ser exactamente el mismo tiempo que necesita si subo hasta aquí. Entonces, el ritmo se debería mantener. Para mantener ese ritmo necesitamos el tempo. El tiempo, el tiempo. ¿El tiempo qué es? El tiempo es la velocidad del balanceo. Si este palo fuera más corto, habría un tiempo más rápido. Si el palo fuera más largo, pues sería más largo y más lento. Pero tendría el mismo tiempo, el mismo ratio, el mismo tiempo en la subida que en la bajada. Entonces, ¿qué es lo que veo muy a menudo con los alumnos? Tienen un tempo en la subida y luego tienen otro tempo en la bajada. Entonces, estropean un poco la relación, el ratio entre la subida y la bajada. Y eso influye negativamente en nuestra habilidad de controlar la distancia. Entonces, debería haber un tempo y después lo repetimos en la bajada. Un tempo y después repetimos. ¿Vale? No es hacer una subida y después acelerar en la bajada. Porque estamos estropeando la relación entre la subida y la bajada. Y así, eso afecta el ritmo del pack. Y el ritmo es muy importante. Una de las claves de poder controlar la distancia. ¿Vale? Entonces, ritmo. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que independientemente de la longitud de la subida, la cabeza del pack debería tardar exactamente el mismo tiempo en volver a la bola. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos el ritmo? Pues teniendo dos tempos iguales. No queremos un tiempo en la subida y otro en la bajada. Porque he acelerado y estropeado un poco el ritmo. Y eso influye negativamente en mi habilidad de controlar la distancia. Entonces, independientemente de la longitud del pack, la distancia que estamos del hoyo, dos cosas que no deberían cambiar nunca. Nuestro tempo y nuestro ritmo. ¿Vale? Entonces, el tiempo nos da el ritmo. Entonces, la única cosa, los tres elementos del pack es... El tiempo y el ritmo no cambian nunca. Lo único que va a cambiar es la longitud de la subida. ¿Vale? En función de la distancia que estamos de la bola. Estoy más lejos, necesito más subida porque necesito más velocidad en el momento de impacto para llegar al hoyo. Ah, tengo más corto. Vale, no necesito tanta subida. Llego con menos velocidad en el momento de impacto. La bola recorre menos distancia. Pero el ritmo y el tiempo se mantienen independientemente de la longitud. Lo único que se cambia es la longitud de la subida. Es muy importante entender estos conceptos básicos para poder ayudaros a mejorar vuestro... Y para ayudaros a mejorar vuestro control de la distancia. Espero que esto... Bueno, espero que me haya explicado. Y... Son unos conceptos básicos para el control de la distancia. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos. Y de aquí en poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. 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 Gracias.